Pedirles que prácticamente nos declaráramos en sesión permanente para que a cualquier situación que nos esperamos convocar de inmediato, reiterarles el agradecimiento a las dependencias federales, estatales, municipales. Destaco el compromiso del Ejército y la Marina, que agradezco mucho, como siempre, su trabajo y su atención inmediata. Nosotros estamos haciendo una propuesta de iniciativa que el secretario era de poder apadrinar familias, una familia por lo menos en el caso nuestro de cada funcionario, para resolver lo básico, el refri, la estufa, colchones. Por obvias razones, no puede ser igual, yo sé que los titulares de dependencias tendrán más condiciones, de organismos, pero luego no siempre. Entonces, hay que decirles, comparto esta información por si ustedes también quieren sumarse a esta colecta de apoyos para este fin de semana poderles llevar, serían en total 56 y 28, son 80, 90 y algo. Entonces, les dejo ahí esa invitación. Por lo demás, pues solo reiterar el agradecimiento, de verdad, porque ha habido una respuesta de inmediato, inmediata. Si se necesita, Carlos, bueno, bueno, que reforcemos ahí para el tema de la cuantificación, pues vemos cómo ser los tiendes que no nos tarden mucho, para que las que se puedan enviar sobre todo eso al Fonden lo hagamos con oportunidad y lo que no podamos resolver. Que acá los compañeros de finanzas vayan haciendo una revisión a ver de dónde tomamos clemente para poder responder lo más pronto posible. En los casos donde hay contingencias, los caminos, las carreteras, pues esto tiene luego un tratamiento distinto por el tamaño de la dimensión, el costo, pero tomemos la palabra a los compañeros de la Cámara para que nos ayuden aunque luego hagamos la cuantificación, no digo, por lo menos no sea combustible, cosas básicas, ¿no? En fin, sería mi comentario, Adrián, y nuevamente reiterar el agradecimiento a todas las compañeras, compañeras del gobierno del Estado, del gobierno federal y a nuestros fuertes hombres. Muchas gracias.